Chicos, está un nuevo vídeo de Pablo Naranjo Fuente con Álvaro Caballero. ¿Qué pasa, chicos? Álvaro Go, si tienes que salir, bueno, tenéis que suscribir a su canal y al mío. Sí, chicos, a lo mejor voy a hacer un sorteo o algo. A lo mejor con mi amigo Diego para mi canal, a lo mejor me hace un sorteo o algo de un juego. A lo mejor, no sé, a lo mejor si mi padre me deja, voy a hacer un sorteo de algún juego, no sé, ya me lo inventaré todo, de algún juego. Y entonces los haré con ustedes, entonces os diré que os lo pongáis, claro, y entonces ya lo haréis. A ver, ahora vamos a visionar a Álvaro, que está en una partida. ¡Colazo! ¡Colesto! Tiempo. Del tiro, ¿no es? Pero cuando yo me... Yo no me acuerdo, ¿eh? No sé, André y no me quedo. ¡Marquen, marquen! ¿Qué dice? Ya ha marcado, mira, mira. ¡Marquen! He perdido cuatro cosas. Da igual. Venga, ahora yo te invito. Embalón braun. Embalón braun. Yo sé perfectamente cuál es el mejor brauner para este modo. Y yo cuál me pongo. Al Spike, que es el mejor. Ahora mismo había un Spike en el otro equipo y lo reventó totalmente. Tú lo que tienes que hacer es lanzar un montón de esas cosas de Spike, ¿vale? Sí. Te va bien. Yo también tengo esta aplicación. También voy a grabar el mío, ¿vale? Hola, chicos. Alvaro, estamos en un nuevo vídeo. Hoy está también grabando Pablo, ¿verdad, Pablo? Sí. Es doble grabación. Oh, hay un grabaje. Pablo, ¿cómo te va, clanero? Pues bien. También recordad, chicos, si estáis viendo esto, también podréis verlo en el vídeo de Álvaro. Claro, es doble pantalla. Entonces, por lo que estáis suscritos a mi canal y en el de Pablo podréis verlo en el mío y en el suyo. Genial, eso está genial, ¿no? Un grabación. Hombre. Ahí, ven al pelotero, ven al pelotero. Sí, ven, ven, ven. ¿Lo dio? Yo con Spike y ella con Darius. Y ahora nos van a marcar. Uy. Menos más que eso de banco. Pablo, a esa. ¡No! ¡No! Uy, creía que lo tenía la Bibi. Por eso mata a la Bibi. No volvés a jugar, ¿vale? Espérate. Ya sé que Brawler está perfecto para este modo. ¿Con qué Brawler marcaba yo todos los goles? Con el Mortis, ¿no? Sí, creo que sí. Yo me pondré a Bro. Vale. Para subirle rango 15. Espérate, ¿has subido algo? A ver. Qué buenas bolsitas. Un león y una tara. Y un frango. Me cago en todo. Un mítico, un épico y un legendario. Vamos. Vamos a reventarle un... ¡Golazo! De Macu. No, la pelota cuando... No, la pelota se fue para allá. Me cago en todo para el león. Vamos, que meten. Uno a uno, ¿eh? Empatado. Ahora es que meten, ¿eh? Vamos, que ganamos. Ganamos el mejor equipo. El león ha aparecido. Venga ya. El león. Oye, yo me la estoy jugando totalmente. ¡Dame ya! ¡Uy, ti, baja! No puedo. No podía. Es que Bro siempre va a fallar. La ha matado. Vale, yo no. Yo lo cogí yo, pero después me mataba. He empatado vos. No metí ninguno. Yo me pongo en la puerta. ¡Vale, lo león está a todos! ¡Vara, corre! ¡Corre! ¡Sí, no, no, no! ¡Vamos! ¡Gol! Estelar, sí, el estelar. Bien, bien, bien. ¡Ocho copitos! ¡Volver a jugar! ¡Los tres volver a jugar! ¡Vamos! Porque le ha encantado, ¿no? Sí, seguramente a ese hombre. Pero no sé... No sé por qué ese hombre se ha puesto ese... Ese ridículo nombre. ¡Hasta luego! ¡La pelotiti! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Me van a meter. Me van a meter. No, sí, yo lo hago. ¡No, no, no! Ya. ¡Viva! ¡The Dragon! ¡Dragon, viva! ¡Viva la vida! No, es tu novia. Diego tuvo una novia. ¿De verdad? En Fortnite. Ya. Eres lo más penoso ese tío. Es que siempre... Ahora no vuelve a jugar, ¿vale? Vuelve a jugar. En el que le dices los gano 13 de Rami 15. ¡Uy! Ese hombre por fin que se ha alargado. Era una pesadilla. Tampoco que nos ha hecho ganar, ¿eh? En la primera ronda. No, yo fui el estelar. Yo. Porque ganaste el último gol y lo jugaste más bien. Venga ya. Venga. Mete con tus golpazis. ¿Ya? Pa' que te va a comprar hasta tu portería. Eso es peor. ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Ya! 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 ¿Cómo ha sido eso? Que no te atrevo a ir por un lado y él por otro. No intentes traerlo. ¡Ay no! Lo he fallado. Bueno. No. Venga. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Te odio, Fran! Y no los mata, tío. No los mata. Bueno. No ha matado a la Vivi, pero no ha matado a él. ¿El car? Venga. Es que ha matado a un gol. Antes de que... Yo por un lado y tú por el otro. Y no va a pasar lo de antes. Marcaro. ¡Marcaro! 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 Y se pone a pegar vueltas, ¿sabes? No meto cimento. No meto cimento. Son simpatos y se ha salido. ¡Sí! ¿Y aquí pone? ¿Aquí qué pone? La partida ha comenzado. ¡Uuuh! Ve, 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 me pongo a Vivi. Toma ya, chupa. ¡Vivir en la clanera! ¡Todo listo! ¡Con rock! Esto es doble grabación, ¿sabes? Entonces lo podréis ver en... Si no encontráis su canal, si encontráis mío por el mío y si encontráis su canal y no... Por favor chicos, dale like a estos vídeos porque... ¡Son los mejores vídeos de la historia! ¡Hasta luego! ¡No! Si son los mejores, ¿por qué están lindos? ¿Y por qué uno lo ha tirado para allá? ¿Tiene sentido? No, no tiene nada. Pablo, tú por ahí, yo por acá. ¡No! ¡Ya la sabe! ¡Venga ya! Toma, métale el cañito. Pues no lo hice. ¡Métale el caño! Estamos jugando al furbo y vamos perdiendo todo. ¿Qué dices? ¡Vamos, ulti! ¡Venga, atrás! ¡Atrás! ¿Hay que utilizar ulti con este? No la metes. Ese Brock se va a enterar de lo que es bueno. ¡Sí, mamá! ¡Eh, eh, guaca, guaca! ¡Eh, eh, eh! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Guau, guacita! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Métela para adentro! ¡Métela para adentro! Y después... Y después... ¡Y él nos da tiempo! ¡Sí, yo la metió para afuera! ¡Ay, falló el conexión! ¡Me cago en todo! ¡La ulti gastada para nada! ¡La ha matado! ¡Venga, ahora hay que meter! ¡Uy, qué guapo lo que hizo el Dari! ¡Sí, de verdad! ¡Sí, algo muy... que se hace todo el mundo! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Estaba yo ahí! ¡Protege! ¡Protege, tío, hasta que nos vamos! ¡Venga! ¡Vente, ya para atrás! ¡Tengo mi ulti! ¡Nadie me la va a fastidiar! ¡Tranque sí! ¡Vamos! Pablo, si lo tienes, pasasela a otro. ¡No, ya se la ha pasado a alguien! ¡Venga, la marca el gato! ¡Que la marque tú! ¡Que la marque tú! ¡Solo! ¡Sola, mona! ¡No! ¡Ya estaba ahí! ¡Ay, que no marquen a alguien! ¡Que no marquen! ¡No marquen! ¡Vamos! ¡Tiempo extra! ¡Venga, hay que enfrentarse sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Vaya! ¿Qué hace? ¡Posamos una vez! ¡Ya! ¡Perdimos! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Eso es lo bueno! ¿Qué tienes? ¿Quién, yo? No, la viví, sí, la viví, sí, la viví. Que los tiras cuatro, ¿verdad? Sí, después ya... ¿Verdad que lo marque el otro, no? No, ya, ya la muerta. Ya, empate, 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 empate. Aunque sea empate, pero no perdemos cosas. ¡Coto! ¡Venga, tú puedes! ¡Garril! ¡Garril, tú puedes! ¡No! ¡En el último segundo! ¡Al punto! ¡Me cago todo! ¡Fartadito! ¡Tresenta y dos experiencias! ¡Me consigo 20 mil chicas! ¡Yo no sé! ¡Venga, dale like! ¡A darle like a este vídeo y suscribiros a los dos canales! ¿Verdad, Pablo? Sí. Y, Pablo, ¿tú también vas a sortear algo? No sé. ¿Por qué si sorteas? ¡Ay, me siento! ¿Me puedo chupar los manos, ¿verdad? Sí. No sé. Tengo la pelota, ¿eh? ¡Míramela! ¡Este que es de la suya! No, ya no. Eso planeaba, creo yo. Pero ese es el... ¡Ay, que lo marco entre los... Ah, en tres. Quería marcar a los tres en uno. Alguien ha cogido la pelota. Yo no. ¡Y será! ¡Mi equipo! ¡Yo lo cogí! ¡Yo lo cogí! ¡Soy! ¿Qué? ¿Eres quién? ¡Mete! 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 ¡Oh, te la meto! ¡No! ¡Mira! ¡Que por coquito! ¡Por coquito! Porque pa' vacinar más que salí de Puerto Rico. ¡Mete en tu portería! ¡Oh, sufrirás, Carl! ¡Oh, sufrirás, Carl! Sufrirás tanto que no podrás ir a acción de gracia. Porque a mí me sufrirás tanto que no podrás ir a acción de gracia. Porque a mí me suelta todo el olor y por maquete. ¡Este! ¡Venga! ¡Solo! ¡Chara! Y yo me quedo en la portería, vamos. Que yo estoy mirando la tabla de árboles. ¡Ay, que van a subir! Y ahora es cuando me tenía que dar cuenta, ¿no? ¡En el cañón! ¡Yuhu! ¿Has aumentado a alguien? Sí, a la pena. ¡Ahora que no hay nadie! ¡Me contigo! ¡Por mi madre! ¡No! ¡Por poquito! ¡Por poquito! ¡Padre lento! ¡Ay, casi! ¡Venga! ¡Tiempo extra, tiempo extra! Ahora imagínate que la mete un loso. La mete el osidito El osidititito El osiditititito Venga, ahora es más fácil Vete Porque nuestro equipo reventa de tirores No, la pelota se ha quedado fuera de combate Pablo, ¿estás en porte? Sí Sí estoy, no estoy Se la ha pasado al otro y yo la cojo Ese es malo Venga, Álvaro Tú puedes meter, tú puedes No Tomaré lento Como meta, como meta Uy Uy, 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 uy Venga, Álvaro, tú puedes Métela Con toda la fuerza que pueda Venga, que quedamos fácil ¿Te imaginas? Sí, sí Ya que mete la penny Uy Venga ya Coge la pelota Corre Empate No, chicos, aquí dejo yo el vídeo de los claneros Cero copiti Chicos, soy el verbo y ahora estamos en una vida Acuerdo de salir de uno y ahora me metí en otro Venga, Pablo, sigamos, sigamos Vale, este es el... Se acaba de meter en otro vídeo, vamos Dos vídeos en el vídeo, vamos Ojalá se hubiera conocido la cosa en directo Lo imagino que nosotras sin hablando de cosas y ahora estamos en directo Al alentó Al alentó Marcó la Susi Marcó la Susi Y además, que muestro Y dirá la gente Porque Álvaro se ha puesto el nombre de Susi Porque dice Álvaro que era un nombre fácil de recordar No era por otra cosa ¿Cómo me está? ¡Elete, elete, cuando te veas! ¿Cómo has hecho eso? No sé, lele, usted No sé, veré La veré, bomba ¡Ay, qué medo! ¡Ay, qué medo! ¡No, Beto! ¡Ahora! ¡Que está la portería sola! ¿El tic? ¿El tic? ¡Tic, por Dios! ¡Tic! ¡Golpe estelar! ¡Venga, que la marco! ¡No! ¡Otra vez en la madera, tío! Tenéis que cargaros la madera, ¿vale? Vale, pero ¿cómo? ¿Con tu ulti? Con la ulti, pero eso es imposible Tengo mi ulti La voy a conseguir Con mi, con mi, con mi ¡Que la marco! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Oye! ¡Me reviento! Todas las cajitas Menos una, menos una ¡Vamos! ¡Vamos! ¡De qué vas, Pablo! ¡De qué vas yo! ¡Que he matado a los dos y después! Menos tres Voy a elegir otro bravo ¡Duo, dúo! ¡Porfa! No, yo lo pongo y soy el... El clareno El clareno Mira, yo creo que Bro No lo voy a subir ni a rango 15 Le se va a quedar como está ¿Sí? Me voy a coger el siguiente cual es Dinamite Lo voy a subir a rango 15 Jugamos en este modo Para que vean Como de flipante, ¿eh? Sí En este modo Los... Los Dinamites saltan Los Dinamites saltan Mira, vamos a hacer en solo, ¿vale? Espera, lo pongo yo Pero después... Mira, para que sepáis Cuando le das Tienes un montón de cosas Solo Demasqueciadas cosas Así, 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 así Venga, Dinamite Y vas a flipar como saltan Listo Y nos encontramos nosotros dos, ¿verdad, Pablo? Sí, porque jugamos en solo Sí, pero nos encontramos Pablo, te he visto Pablo, Pablo ¡Eres tú! No me tires No, voy a saltar ¡Yujú! Voy a tirar aquí Esto es mi... ¡Au! ¡Ejo! ¡Ay, yo he saltado! ¡Para allá! Pablo, para mí Vale, una para... Esta es para ti Bueno Ahí Lo siento ¡No! Es que... Es que cuando... Cuando eres de otro ¡Salto! Te... Te ayudo ¡Au! Perdón, perdón ¡Pero hijo de madre! Eso es lo malo ¡Nunca hagáis eso! ¡Nunca hagáis eso! Eso nunca, porfa Vale, leí tú ¡No, no, no! ¡No me ha matado el poderoso ese! Se llama, pero... Vamos a... En este modo ¡Nunca te quitan copas! ¿A que sí? Y está tan chulo cuando ves a los... Venga, ya ha muerto Mira, vamos a decir... Vamos a enseñarle todo lo que hay Pablo, elígete otro que no se dirá Es que aquí, en este modo Todos los... Todos los brawlers... Se hacen... Sí... Ponte otro Para enseñar Al Spike ¿Se lo enseñamos el de Spike? El de Spike no hace nada Eh... El... El del... El del Bob El del Bob A ver lo que hace el del Bob Sí, a ver que hace el del Bob Eh... Tipo, ojo Es que... Eh... En este modo Todos... Todos... Todos los brawlers están a rango... A rango... Ah, no A fuerza 10 Eh... Álvaro, ¿dónde estás? Yo... 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 Yo estoy... Luchando contra otro Bob ¿Sí? Yo tengo la ulti Pablo, no te... ¡Uy! ¡Uy! Pablo, ¿dónde estás? ¡No! Sí, sí, eres tú, eres tú Soy yo Ahora Pablo Mira, tengo la ulti Ahora cuando venga algo Pablo, vente conmigo, ¿vale? Sí No te disparas Cuando sea... Cuando sea dos Cuando sea dos contra dos No nos peleamos, ¿vale? Pues entonces, ¿quién va a ganar? Ya lo veremos Ya luchamos mejor, ¿vale? Al final Y le va a hacer pepa Hay, otro conmigo ¡Ayuda! ¡Ay! 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 ¿Eh, tú? Sí, soy yo Ya... Vale, ahora pelea Pero no me encuentres Tú desde lejos No haces nada ¡Ahá! ¡Ayú! ¡Eeeh, eeeh, 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 eeeh! Amigo, amigo, amigo. ¿Es verdad? No, 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 no me fío de ti. No, Pablo, de verdad. No, no me fío de ti. Pablo, de verdad, que tú eres un amigo. Pablo, de verdad. Entonces, ¿por qué me sigue? Pablo, ¿por qué? Porque quiero irme contigo. ¡Mentira! Como amigo, de verdad, Pablo. ¿Por qué lo hace? En verdad, no nos van a dar copas. ¿Por qué? El pueblo da igual, ¿no? Da igual. Quiero ver, quiero ver la de Vivi. No, yo la de Vivi, porja. Vale. ¿Cómo está la de Vivi? La de Vivi. La de Vivi, aquí. Yo he puesto la Penny. ¿Te acuerdas con el bombardeo ese? Es un cañón que... a ver, la de Penny. Pablo, estoy en el centro esperándote. A ver, cuando se cargó la barrita, ¿qué hace? Pablo, ¿dónde estás? Estoy en un filo. Pablo, voy para allá, ¿vale? No sé, pero ¿qué hace? La de Ulf. Pablo, ¿te veo? No. Estoy luchando contra... Pablo, voy para allá, ¿vale? Pablo, te veo. ¡Hola, Pablo! ¡No! ¡Puedo pegarle ese bot 6! ¡Ajú! ¿Quién me mata? ¿Quién me mata? Me mato. Me siento. Ay, ayudante de primera. ¿Quién me mata? ¿Quién me mata? ¿Quién me mata? ¿Quién me mata? No, porque... Hay que me pilla. Hay hecho el lentitud. No. Le vas a meter 2. Es un Minamite lo que está luchando. Bro, que lo voy a subir al rango químico. ¡Me ha matado un bolse! ¡Mirat! Se queda en 2. Vale, vuelto ya, vale. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Se metió si quiero una partida! Vale, pues yo juego a una dúo, no más. Venga, estoy en solo tío, con la pami. ¿Y dejo que me mates? No, porque no vas a perder copa eh. Que no, que estoy en el de ese nivel 10. Ya veo esto. Venga. Oh, déjate ahora tú morir. No, que yo estoy ya en... En la realidad. En la realidad. ¿Entonces yo puedo ponerlo en Ballon Brown? Pues vale. Recuerdo que estás grabando. A mí no me diga nada. ¿Por qué? ¿Qué me voy a decir a ti? Mira, me voy a hacer amigo tuyo. Si tú no me pegas, me hago amigo tuyo. Venga, ande. Venga, porfa. ¿De quién? De esa de Penny. Esta es la que la he visto antes y parece amenazante. Yo también. Es que algunas veces te ponen a engañar con sus amigos. Se acercan a ti. Peléante, Mortis. Le he dado una sin querer. Como ti mato a ti. Ti mato yo a ti, vamos. Le mataron. Le mataron. ¡Vale, bolazo! Bolazo de Susie. Susie. Mega Brown dentro de tres días. Mega. ¿Tú lo grabamos eso o no del Mega Brown? Lo está dentro de tres días. Pues dentro de tres días grabamos. Sí. Oh, dentro de... Cuando llego a mi casa grabo otro vídeo, vamos. Dentro de 15 minutos, vamos. A grabar otro vídeo. Y yo lo mismo contigo, ¿vale? Vale. ¿Es que mi padre me deja? No creo que te deje. No, no lo sé. Me atraco. Atraco no sé si es muy bueno. Oye, Pablo, que yo ya casi había terminado. ¿Qué quieres? Es que yo también me aburro. No, es que yo casi ya me he terminado. Es que ahora es cuando voy a ganar, mira. Mira ahora, cuando vas a perder... Mira ahora, cuando vas a ganar. Me cago en todito. Por favor, cito. ¿A quién estás elegido? A bro. De verdad. Es que ya lo sé, ya lo sé. Bro que es malísimo en ese modo. Pero en ese modo es nunca. Todo el mundo lo sabe. Hasta mi abuela la paja. Venga, nitita. Nitita, ven. ¡Sugar Wolf! ¡Golazo! Pablo, deja que muera tu caja o si no, yo voy a perder. ¡Pero tú que... ¡Mago 13! ¡Venga! 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 ¡Venga, ven, ven! ¡Venga! Aquí el marido. ¡Adiós, tijaneros! ¡Adiós, adiós, chicos! ¡Vamos! ¡Gané! Venga, Pablo, ahora en tu canal, ¿vale? Ah, que sigues grabando Sí, sigo grabando Hombre Pablo, te las cojas mucho Venga, en Atraco, jugamos en Atraco Te invito, ¿vale? Dos cajas Dos cajas azulitas A ver, no, entonces ya debo a Ballon Brown Dos cajas Ballon Brown ¿Ves más en Ballon Brown? Vale, pero ya me tengo que coger otro ¿Cuál es bueno, Pablo, Ballon? Rosa, rosa Y yo al primo Rosa que lo tengo a rango 14 Y ya lo subo a rango 15 Y yo ahora después subo a la peli A la control, pero yo no sé bien si es esta Y yo Vení pa' acá Vení pa' acá Tengo cinco de vida Cinco de vidita Pablo, ¿tú dónde estás jugando con eso, no? No, Álvaro, va pa' allá un garril Venga ya Venga ya Venga ya, tío Pedazo de hermano Pedazo de hermano Estamos terminando Todo el tiempo Así Todo el tiempo envenenado Vamos Tengo que abrir la caja Ahí No por las lateras Super Saiyan Venga ya A salvo Es que los Dinobel La última la ha dado nadie Revientale Ya Uy Ostras El Dinamai ha estado bien ahí, eh El Dinamai Digo que estaba bien ahí Es la de lento Es la otra Ha estado fatal Pásármela Pásame la Pablo No, que si no vas tú por el cesto Vale, te la paso ¡Me cago esto! Eso te pasa por no pasármela Y ahora el este Se la pasa a los otros Venga ya tengo mi ulti La maté yo Vamos Mira, mira como me he quedado Pero yo lo he marcado ¿Sabes? ¿De verdad? Sí, ha puesto Drago Decidlo por los comentarios Pero yo acabo de hacer Un golpe impresionante Sí En la mayor parte Del gol Ha sido tú Pero Sí, porque yo soy el que la ha tirado Vamos Los Crows Son de los fatales De los más fatales Son de los más Más sumos Venga que ¡No! ¡Vamos, Pate! ¡Uy! ¡Uy! ¡Las barreras! ¡Menos mal que lo de cartón! Pablo, pasa Toma Uy, casi la meto en mi porte Venga ya ¡No! ¿Qué hace? Ahora no se la marque en pie ¡Uy! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¿Va bien? ¡Sí! ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡No! Eso no puede haber pasado Pues sí Alguna vez Alguna vez Confiaremos Te mato Gasta de las ultis Le vamos a llamar Gasta de las ultis Vamos a empate Como metan Como metan ¡Uy! ¡Empate! ¡Empate! ¿No ha dicho eso? ¡Velka! ¡No! ¡Empatito! ¡Oh, venga ya! Le iba a matar ¡Empate! ¡Tú! ¡Tú! ¡El Dinamite consiguió todas las copas! ¿Por qué ha sido el estelar? ¡Venga ya! ¡No! ¡Sí! Y el Dinamite que es el que ha jugado fatal ¡Venga! ¡Ya me voy a cobrar! ¿Esto es tiempo? ¡Espérate! ¡Venga! 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 ¿Estás grabando otro vídeo? ¡No! ¡Vale! ¡Estás grabando el tuyo! ¡Viva! ¡Ya he visto! ¡Ajá! ¡Ja! 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 Y tú siempre ahí hablando y nunca lo vas a hacer ¡Pablo! ¡Tú coges por donde me he hecho! ¡Qué lujo! ¡No! ¡Yo soy el gasta adultis! No sé Yo en verdad nunca me he gastado adultis ¡Venga ya! ¡Meten! ¿No? ¡Meten! ¡Meten! ¿No? ¡Meten! Venga, venga que salgo yo yo soy el reventador ¡Venga, Bo! ¡Venga, Bo! ¡Que no! ¡Que no echan ni en la pelota! ¡Lubre! ¡Pablo! ¡Pulso Beauty! ¡Pablo, la puerta está libre! ¡Voy a tirar! ¡No! ¡No he marcado! ¡Mira! ¡Ay! ¡Ahí está el coltel! ¡Venga! ¡Ahora hay que mantener la pelota! ¡No se marta la mierda! 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 ¡Venga ya! ¡La iba a marcar! ¡No os preocupéis conmigo! ¡Está todo aquí! ¡Ahí está el... ¡La ermita! ¡Venga! ¡Venga ya! ¡No nos confiamos o qué! ¡No nos confiamos! ¡Ahora la tiran al deita para corte, ¿no? ¡Venga! ¡Vamos a intentar matar a toda la gente! ¡Que veamos! ¡Fuuu! 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 ¡Siempre en la portería, tío! ¡Al final es...! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Eso te pasa! ¡Venga, venga! Venga, ya me he matado Venga, tiempo extra, tiempo extra Tiempo extra Voy a tirarlo más lejos de lo que me dieron Pablo, tiralo acá adelante Venga, haz que la marca No, no, no No, no, no Está ahí Pablo No, tío No Ves, yo Ves, yo Vale, vale Yo he perdido cuatro, papá Yo he perdido tres Te he dicho que no te salga Ah, vale Pero no Vale, vale, vale La papita y yo Gapito ¿Cómo se cortaba el vídeo? Adiós, chicos Adiós Adiós Adiós